Hola, ¿qué tal? Soy José Abraham Medina Olivas, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Coatitlán, perteneciente a la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Este video es realizado para la materia de Auditoría de los Estados Financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. En esta ocasión hablaré de un tema que para la formación de un auditor debe ser de suma importancia, y es las cuentas por pagar y el pasivo acumulado. Al poseer una empresa o compañía, es fundamental conocer las obligaciones que ello conlleva en cuanto a la cuestión administrativa y financiera de la misma, y las cuentas por pagar son una arista central al momento de mantener una buena salud financiera. Por lo tanto, aquí debemos conocer a detalle lo más importante de las cuentas por pagar. ¿Qué son las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar son aquellas deudas que una empresa contrae con diferentes proveedores como consecuencia de haber adquirido bienes o servicios, es decir, son las obligaciones consecuentes de la actividad económica empresarial. ¿Cómo se generan las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar se originan cuando al adquirir materiales u otros bienes o servicios necesarios para la empresa no se cancelan inmediatamente. De esta manera, las deudas deben formar parte del registro de los libros contables y cancelarlas a su acreedor en un tiempo determinado. Sin embargo, hay una pequeña distinción entre cuentas por pagar y cuentas por pagar comerciales que se deben tener en cuenta, ya que son situaciones similares pero que guardan cierta diferencia. Por un lado, las cuentas por pagar incluyen todas las deudas y u obligaciones de una empresa, mientras que las comerciales son aquellas cuentas que la empresa le debe a sus proveedores por suministros comerciales o materia prima necesaria para el funcionamiento de la misma. Por ejemplo, si un restaurante debe dinero a una empresa de bebidas, estos artículos forman parte de las cuentas por pagar comerciales, mientras que las obligaciones con otras compañías, como la que limpia o lava los manteles del local, pertenecen a las cuentas por pagar. Clasificación de las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar se clasifican según el tiempo de vencimiento acordado con el acreedor. Cuentas por pagar a corto plazo. Estos se corresponden con los pasivos corrientes que deben cancelarse dentro de un año desde la adquisición de la deuda, incluso hay pagos que se realizan mensualmente hasta diariamente. Cuentas por pagar a largo plazo. Estas también son conocidas como pasivos no corrientes. El pago se realiza en un periodo de tiempo mayor a un año. Para esto, es muy importante que figuren ciertos datos en las cuentas con pagar, tales como nombre del facturador, número de cuenta de la empresa, número de factura, que permite garantizar una contabilidad precisa, tipo de gasto, o sea, la naturaleza del bien o servicio adquirido, la fecha del recibo de la factura, el plazo de pago, que permite que no se generen retrasos en el tiempo y cargos por el mismo, el estado, si la factura ha sido pagada o está pendiente de pago. Ahora bien, ¿cuáles son las cuentas por pagar de una empresa? Las cuentas por pagar pueden ser muy variadas, como por ejemplo, pago a proveedores por mercancía o productos adquiridos, sueldos a pagar, pago de alquiler, servicios prestados por terceros como electricidad, agua, gas, calefacción, internet, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de las cuentas por pagar? Las cuentas por pagar tienen como objetivo reducir de manera significativa los riesgos de fraude o la pérdida de dinero. Al generar solvencia, la empresa logra desarrollar una buena reputación en el mercado, le otorga a la compañía la posibilidad de acceder a créditos o financiamientos por parte de los proveedores. Además, el control de las cuentas por pagar le permite a la empresa evitar los costos acarreados por los vencimientos o pagos atrasados. Cuentas por pagar contra cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar son las responsabilidades que tiene una entidad financiera, ya sea por concepto de compra o prestación de servicios y productos. Estas obligaciones constituyen un crédito, pero sin la necesidad, intervención o vinculación de una entidad bancaria. Por el contrario, las cuentas por cobrar representan una inversión considerable y un derecho exigible. El dinero se transforma en mercancía y ésta, en cuentas por cobrar en el cual se origina, un circuito indefinido originándose por ventas o servicios prestados, cuya consecuencia es el otorgamiento de crédito. ¿Qué significa un aumento en las cuentas por pagar? Se considera que el incremento de las cuentas por pagar indican un flujo de efectivo positivo. Es decir, cuando una empresa compra bienes a pagar en un plazo de tiempo, significa que no gasta de manera inmediata el efectivo y es por esto que los contadores lo ven como un incremento del efectivo. Las compañías deben calcular el incremento o decremento en las cuentas por pagar antes de incluirlo en el balance. El cálculo se realiza restando las cuentas por pagar finales de las cuentas por pagar en el principio del periodo. Si el resultado da un número positivo, indica un incremento, mientras que uno negativo representa un decremento. La administración de una empresa puede manipular el flujo de caja de la empresa hasta cierto punto. Por ejemplo, si la gerencia desea aumentar el monto de las reservas por un periodo determinado de tiempo. ¿Cuándo expira una cuenta por pagar en México? Las deudas bancarias pueden expirar a lo largo de una década y este tiempo empieza a contarse desde que el deudor entra en mora. Por otra parte, las deudas no son eternas. Esto es que sin importar el tipo de deuda, los acreedores, con el tiempo, pierden el derecho de cobrarla. Esto se fundamenta en el principio de la seguridad jurídica. Según el Código de Comercio, en los artículos 1038 al 1048, la prescripción opera en el término de 10 años, siempre que no exista ningún hecho que lo interrumpa. A partir de esto, la deuda no podrá ser legalmente cobrada por el acreedor. Sin embargo, el término de la prescripción puede interrumpirse bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando el acreedor reclama el pago adeudado a través de una demanda. Cuando existe una interpelación judicial al deudor. Por el reconocimiento de las obligaciones. Por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. También existe la posibilidad de que el acreedor presente una demanda aún cuando la prescripción que se haya hecho efectiva. En este caso, el deudor debe alegar la prescripción de la deuda, ya que una vez declarada la prescripción, éste queda liberado del pago. Ahora toca el turno hablar del pasivo acumulado. ¿Qué es el pasivo acumulado? El término deuda acumulada se refiere a un gasto incurrido, pero aún no pagado por una empresa. Estos son costos por bienes y servicios ya entregados a una empresa por los cuales tiene que pagar en el futuro. Una empresa puede acumular deudas por cualquier número de obligaciones y se registran en el balance de la empresa. Estos normalmente se enumeran en el balance general como pasivos corrientes y se ajustan al final de un periodo contable. Recomendaciones clave. Una deuda acumulada surge cuando una empresa ha incurrido en un gasto pero aún no lo ha pagado. Las deudas acumuladas surgen debido a eventos que ocurren durante el curso normal del negocio. Estas deudas o gastos existen sólo cuando se usa un método de contabilidad de acumulación. La contabilidad de deuda acumulada requiere un débito a una cuenta de gastos y un crédito a la cuenta de deuda acumulada, que luego se revierte al momento del pago con un crédito a la cuenta de efectivo o de gastos y un débito a la cuenta de deuda acumulada. Los ejemplos de deuda acumulada pueden incluir salarios e impuestos sobre la nómina. Tipos de pasivo acumulado. Hay dos tipos de pasivo acumulado o deuda acumulada que las empresas deben de tener en cuenta, incluida la rutinaria y recurrente. Mencionaré a continuación de forma breve algunos de los detalles más importantes sobre cada uno. Deudas acumuladas rutinariamente. Este tipo de deuda acumulada también se denomina pasivo recurrente. Como tales, estos gastos normalmente surgen como parte de las operaciones diarias de una empresa. Por ejemplo, los intereses de vengados pagaderos a una acreedor por una obligación financiera, como un préstamo, se consideran deudas rutinarias o recurrentes. La empresa puede cobrar intereses, pero no los pagará hasta el próximo periodo contable. Deuda no rutinaria acumulada. Las deudas acumuladas poco comunes son gastos que no ocurren regularmente. Por eso también se les llama deudas raras acumuladas. No forman parte de las actividades operativas normales de una empresa. Por lo tanto, un pasivo inusual puede ser un gasto inesperado por el cual se puede facturar a una empresa, pero no tendrá que pagarlo hasta el próximo periodo contable. Registro de una deuda acumulada. Las cuentas de deuda acumulada requieren un asiento de diario. Un contador generalmente registra débito y crédito en cuentas de gastos y cuentas de deuda acumulada, respectivamente. Esto luego se revierte cuando comienza el próximo periodo contable y se realiza el pago. El departamento de contabilidad carga la cuenta de deuda acumulada y acredita la cuenta de gastos, lo que cancela la transacción inicial. ¿Cuándo aparecen las deudas acumuladas? Las deudas acumuladas surgen por varias razones o cuando ocurren eventos en el curso normal del negocio. Por ejemplo, una empresa que compra bienes o servicios bajo un plan de pago diferido acumula deuda porque existe una obligación de pago en el futuro. Los empleados pueden realizar trabajos por los que no han recibido salarios. Los intereses de los préstamos pueden acumularse si se han incurrido en cargos por intereses desde que se reembolsó el préstamo anterior. Los impuestos adeudados a los gobiernos pueden acumularse porque no vencen hasta el próximo periodo de declaración de impuestos. Al final de un año calendario, los salarios y beneficios de los empleados deben registrarse en el año correspondiente, independientemente de cuándo finaliza el periodo de pago y cuándo se distribuyen los salarios. Por ejemplo, un periodo de pago de dos semanas se puede extender del 25 de diciembre al 7 de enero. Aunque no se distribuirá hasta enero, todavía queda una semana completa de gastos para diciembre. Los salarios, prestaciones e impuestos incurridos del 25 al 31 de diciembre se consideran pasivos devengados. Estos gastos se cargan para reflejar un aumento en los gastos. Mientras tanto, se acreditarán diversas deudas para reportar el aumento de pasivos al cierre del año. Los impuestos sobre los salarios, incluidos los impuestos del Seguro Social, Medicaid y los impuestos federales por desempleo, son deudas que se pueden acumular periódicamente en preparación para el pago antes de la fecha de vencimiento de los impuestos. Ejemplos de pasivo acumulado. Como se mencionó anteriormente, las empresas pueden acumular deuda por muchas razones diferentes. Como tal, hay muchos tipos diferentes de gastos que entran en esta categoría. Los siguientes son algunos de los ejemplos más comunes. Gastos de salario. Esto es para el trabajo ya realizado por los empleados. El trabajo se paga en el siguiente periodo contable. Esto es común con los empleadores que pagan a sus empleados dos veces por semana, ya que un periodo de pago puede extenderse al siguiente mes o año contable. Bienes y servicios. Algunas empresas realizan pedidos y reciben bienes y servicios de sus proveedores sin pagarlos inmediatamente. Como gasto de vengado, la empresa receptora paga estos bienes y servicios en una fecha posterior. Interesar. Una empresa puede tener un préstamo pendiente por el cual aún no se vencen los intereses. El prestamista puede reclamar este gasto. Ahora bien, debemos analizar las diferencias entre las cuentas por pagar y el pasivo acumulado. Las deudas acumuladas o pasivo acumulado y las cuentas por pagar son tipos de deudas que las empresas tienen que pagar. Pero hay una diferencia entre las dos. Las deudas acumuladas son por gastos que aún no han sido facturados, ya sea porque son un gasto regular que no requiere factura o porque la empresa aún no ha recibido la factura del vendedor. Como tal, las cuentas por pagar o deudas son generalmente obligaciones a corto plazo y deben pagarse dentro de un plazo determinado. Los acreedores envían boletas o recibos que son documentados por el departamento de AP de la empresa receptora. Luego, el departamento emite el pago por el monto total antes de la fecha de vencimiento. Pagar estos gastos a tiempo ayuda a las empresas a evitar incumplimientos. Podemos concluir que tanto las cuentas por pagar como el pasivo acumulado tienen un plazo límite para cancelarlos. El no hacerlo puede acarrear consecuencias negativas para una empresa o compañía. Es altamente beneficioso mantener una buena salud financiera, por lo que el seguimiento de las cuentas por pagar y el pasivo acumulado es fundamental para mantener al día la contabilidad del negocio. Entender la importancia que esto tiene ayudará sin duda alguna a nuestra formación como auditores. Muchas gracias por su atención.